No conocía la fiesta del pomelo, me dicen que es la 36ª, me encanta venir aquí, conocer lugares que la gente por ahí a través de la televisión puede llegar a descubrir. Estamos muy cerca del río Pilcomayo, que me encanta, de la reserva del Pilcomayo. Me han prometido que voy a ver los yacarelos, yacuareté, todo ese tipo de animal en extinción que está por acá dando vueltas, pero sí, recalcar el trabajo de la gente. A mí lo que me emociona y lo que me gusta contar es el trabajo del abriego. Yo soy de Mendoza, soy también de una provincia agrícola, entonces veo aquí el tamaño de pomelo, que por eso jugaba, nunca he visto pomelos tan enormes como esto. ¿No viste los verdaderos pomelos enormes? Sí, allí enfrente me dijo, que dice que no son para traer jugos, sino para hacer otro tipo de cosas. Me dieron licor de pomelo que me encantó, me agarré una que no sabés qué, y bueno, ahora estoy esperando para probar delicias del pomelo. Robertito, ¿qué has visto que te ha llamado la atención en esta visita? Además de los pomelos del tamaño. No, la calidez de la gente, que me sigue sorprendiendo. Uno en Buenos Aires no se da ni cuenta, viste, lo que pasa en el interior, que hay que viajar. En el interior no, es feo decir el interior, en las provincias. Yo soy provinciano, así que te lo puedo decir. Hay que venir, hay que recorrer, hay que estar, hay que conocer a la gente. Hay que conectarse más, estamos un poco inconexos últimamente. No hay una conexión entre, creo yo, entre la gente y la gente. Entonces venir aquí a escuchar y que te vean, y vos ver, y interiorizarte. Viste que esto se labura, esto es lo que vos compras en la verdulería, y tiene todo un trabajo atrás, y acá lo estoy viendo. ¿Qué has podido mostrar a través de ese 5N? ¿Qué mostré a través de ese 5N? Mostré, bueno, lo que te dije, el recorrido aquí en la feria, o la fiesta, o la exposición de Laguna Blanca. Un licor de pomelo que me mostraron, un pony que me ha tomado mucho la atención, que es para pasear con los chiquitos. Van a hacer ahora un producto muy rico con quesos y demás, que es de quesos de aquí. Y que mostré, todo lo que a la gente le gusta ver de estas ferias.